Caminante de la noche vas en las tinieblas Guía tu camino con la luz de las estrellas Que darán tus pasos Que darán tus pasos Son caminos de las dudas e incertidumbres Abriendo de paso entre la tierra y las nubes Que darán tus pasos Que darán tus pasos Caminante de los soles vas hacia tu padre Camina en el bosque y te guiará tu madre Que darán tus pasos Que darán tus pasos Que darán tus pasos Cada día y cada noche las dificultades van ascendiendo y descendiendo Para poder avanzar La tormenta y el destino Cuando estamos en el mar El desierto y los signos que tendrás que descifrar Saltando al vacío Pone a prueba nuestra fe Gravita la conciencia Y el amor es nuestra ley La vida que cargamos en la piel Sentimos en los lazos el ayer Fuerza El camino aparece Cuando ya no puedes más El diamante Que se forja A la tierra presionar Ve cantándole a la luna A la noche atravesar Poquito a poco Va amaneciendo Para el cielo alcanzar Saltando al vacío Pone a prueba nuestra fe Gravita la conciencia El amor es nuestra ley La vida que cargamos en la piel Sentimos en los lazos el ayer Fuerza Fuerza Caminante de la noche Vas en las tinieblas Guía tu camino con la luz de las estrellas Que darán tus pasos Que darán tus pasos Que darán tus pasos Son caminos de las dudas E incertidumbres Abriéndote paso entre la tierra y las nubes Que darán tus pasos Que darán tus pasos Que darán tus pasos Caminante de los soles Vas hacia tu padre Camina en la selva Y te guiará tu madre Que darán tus pasos Que darán tus pasos Saltando al vacío Pone a prueba nuestra fe Gravita la conciencia Que el amor es nuestra ley Hay La vida que cargamos en la piel Sentimos en los lazos el ayer Fuerza Fuerza